Y ahora vamos a hablar sobre iniciativas de pequeñas empresas emprendedoras en el sector de la alimentación y la agroindustria. Hoy se llevó a cabo en la UCO una feria de emprendimientos sociales promovida por la ONG holandesa ICO, que está enfocada en apoyar las cadenas de valor de distintos productos como yuca, cacao, lácteo, frijol, ajonjolí y café. Experiencias como las de Betulia Foods, una empresa que comercializa gallopinto y frijoles cocidos empacados al vacío y listos para el consumo. Y para conocer algunas de estas experiencias nos acompañan Kirstian Van Alsburg, gerente de desarrollo del acelerador de negocios agroindustriales de ICO y Carlos Riuset, propietario y gerente de Betulia Foods. Buenas noches, Carlos, Kirstian, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hace un acelerador de negocios? Un acelerador de negocios, nosotros potencializamos las empresas en crecimiento de tal modo que realmente puedan contribuir al tema de alimentación, al tema de seguridad alimentaria, de una manera sostenible desde el punto de vista del negocio. Empresas que se definen a partir de qué características son pequeñas empresas, son cooperativas, ¿hasta qué nivel de empresas cubren ustedes en esta iniciativa? El acelerador de negocios se enfoca en empresas que están ya en marcha, que ya tienen cierto mercado, pero que están buscando cómo acelerar, como dice el nombre, ese crecimiento. Generalmente son empresas que tienen menos que 50 empleados, tienen ventas de más o menos hasta un millón de dólares, pero lo importante es que son empresas que ya han tenido el toque con el mercado y que además de eso, y eso es desde el punto de vista de impacto, que tengan una cadena de suministro de pequeños productores que proveen la materia prima para estos tipos de negocios. ¿Y eso incluye también cooperativas? Pueden ser cooperativas también o otros tipos de empresas asociativas. ¿En este momento cuántas empresas están cubiertas bajo este paraguas o están en proceso ustedes de desarrollar apoyo? Nosotros estamos en este momento trabajando con cinco empresas en los diferentes sectores que usted acaba de mencionar. ¿En qué rubro, en qué área? Estamos trabajando, bueno, estamos aquí con Betulia, que es granos básicos, pero también cacao, lácteos, y más que todo son aquellas empresas que buscan agregar valor a la materia prima. La marca de Betulia Foods, posiblemente muchas personas las han visto en algunos lugares de ventas. Ustedes son comercializadores de un producto que es casi como una marca de comida nacional, que es el gallo pinto, aunque los costarricenses dicen que ellos inventaron el gallo pinto. ¿Cómo surge la idea de hacer esta empresa? Bueno, muchas gracias por el espacio, Carlos. Bien, la idea ahí nace porque en algún momento de mi historia empresarial tuve un negocio de comidas de reparto. Vendí vigorón, luego pasé al tema de comidas de reparto y andaba en las oficinas entregando. Y comencé a ver un denominador común en todas las oficinas y todos en las mañanas andaba buscando un desayuno, una merienda, y casi, casi que entre todos armaba un caballoballo entre ellos. Y por la tarde, como eso, a las tres andaban buscando algo para llegar a la cena. Y preguntándose, mira, no ha venido la del pan, la del queso. Así que ese tipo de cosas me hicieron preguntarme qué pasa en toda esta gente, porque todos repiten lo mismo. Es el mismo escenario todos los días. Así que comencé a preguntarme y vi la necesidad de un gallo pinto, porque el gallo pinto es lo que todo el mundo come en Nicaragua. Pues en la pirámide alimenticia nicaragüense está en la cúspide. Así que fue ahí donde se me ocurrió el empacar el gallo pinto. Hay centenares de comiderías, bufetes que brindan este servicio de gallo pinto. ¿El valor agregado de tu producto en qué consiste? Bien, entonces aquí tenemos el, vamos a hablar del valor agregado. Primero, el gallo pinto cumple con normas. Trabajamos con un grano de calidad de arroz, un grano de calidad de frijoles, una calidad de aceite. Cumplimos un proceso. Contamos con registro sanitario, tiene una bolsa adecuada para alimento y que se pueda comercializar y le dé confianza. Al momento de ver el producto, la gente tiene confianza, se conecta con el producto. Entonces, eso a nosotros nos ha permitido ir creciendo y sobre todo el que el producto se vaya recomendando de boca en boca. Eso ha sido uno de los éxitos nuestros con el producto. Tiene gallo pinto y tiene frijoles cocidos. ¿Cómo se distribuye tu producto? Nosotros tenemos vehículos refrigerados para que se pueda distribuir en cada uno de los puntos. En algunos lo que hacemos nosotros es tenerlo centralizado por una cuestión de logística y requerimientos de las instituciones. De esta manera nosotros garantizamos que siempre haya producto para estos, en este caso sería restaurantes y hoteles, que es con los que nosotros trabajamos, y también para supermercados. ¿Exportar al exterior? ¿Hay mercado de nicaragüenses de los llamados productos nostálgicos para este tipo de productos? Sí, hay un gran mercado, hay un gran potencial. Nosotros estamos como prioridad el trabajar en Nicaragua y en desarrollarnos en el mercado local, crecer aquí porque consideramos que hay oportunidades también, y el producto nace por una necesidad local. Y en la marcha nos hemos dado cuenta de que es un producto nicaragüense que es comercializado en el exterior. Ya hemos tenido algunas visitas de compradores interesados en el producto, y eso nos da la pauta de ir pensando en el tema de la exportación e irnos preparando en ese camino. ¿Y cuál es tu escala de negocio en este momento y qué tipo de servicio te brindará o te puede brindar el acelerador de negocios de ICO? Bien, en este momento nosotros estamos en conversaciones porque es como nos estamos conociendo ahorita y la conexión que hay entre ambas compañías o instituciones es que ellos trabajan de la mano con productores también y es una de las cosas que nosotros como Betulia trabajamos. Betulia trabaja directamente con el productor y consideramos que es oportuno que los productores se vayan adecuando a los requerimientos nacionales. El nicaragüense se está volviendo más exigente. Entonces nosotros tenemos que traslajar todo ese conocimiento al productor. El productor debe saber que debe producir algo de calidad. Y esa es una de las cosas que como Betulia, y bueno, estamos trabajando con el booster, para ir desarrollando esa parte que casi no se atiende, consideramos nosotros. Entonces, de esa manera es como nosotros hemos venido trabajando el tema y lógicamente que probablemente en un futuro esté el tema de una alianza con ellos. Pero ustedes ya no son, digamos, una mini empresa. Son una empresa que tiene cuántos empleados, qué nivel de ventas mensuales aproximados. En el tema de, somos 18 colaboradores en oficina, entre la oficina planta y la gente que está en supermercados. Y bueno, nosotros en el tema de ventas hemos ido creciendo satisfactoriamente que esto nos ha venido permitiendo irnos estableciendo lentamente pero seguro en cada uno de los puntos. ¿Qué servicio brinda el acelerador? O sea, ustedes dan asistencia técnica, brindan o son un puente también para acceder a financiamiento. Porque me imagino que todos estos negocios lo que están buscando es, en muchos casos, tecnología, acceso a mercados y financiamiento. Exactamente. Creo que el punto único del acelerador es justamente esa combinación. Nosotros somos un fondo de inversión pero con una capacidad propia de dar lo que nosotros llamamos servicios de desarrollo empresarial previa a la inversión. Entonces, por ejemplo, pretendemos apoyar a Betulia con sus sistemas contables, con su estrategia de mercado, etcétera, etcétera. Pero una vez que hemos implementado ese satisfactoriamente, somos también nosotros mismos el fondo que pueda hacer la inversión una vez naturalmente que uno negocia con Betulia esa inversión. Cuando decís hacer la inversión, ¿es que se van a convertir en socios o que van a brindar un préstamo? Bueno, existen las dos posibilidades, pero el fondo tiene un enfoque de co-emprendedor, o ser co-emprendedor, mejor dicho. Y entonces, en ese sentido, el enfoque sí es de hacerse socio. Las empresas privadas grandes que están en el campo de la industria o en el ámbito de comercio, ¿tienen algún tipo de iniciativa para apoyar el desarrollo de estas cadenas de valor? Creo que existen esas iniciativas, pero muchas veces desde un punto de vista más de responsabilidad social empresarial que de una parte de su esencia de negocios. Entonces, nosotros creemos firmemente en hacer los enlaces entre las empresas ya establecidas y empresas emergentes, pero en muchas de las ocasiones hemos experimentado que son los pequeños negocios crecientes, como Betulia, como otros, que tienen que enfocarse en un nicho especial de mercado en vez de intentar competir con las empresas ya establecidas. ¿Y el sector público qué tipo de iniciativas puede brindar? Es decir, ¿por qué recurrir a ICO y no a otro tipo de iniciativas que pueden estar en el sector privado o en el sector público? Por la parte de capacitaciones, que es un poco lo que él mencionaba, el tema contable, que es un asunto que para las pymes o para las pequeñas y medianas industrias se resiente mucho, o no hay mucha apertura. Entonces, administrativamente hablando, el tener a alguien ahí es muy costoso para alguien que está iniciando, alguien que está en esta etapa de crecimiento. Así que en esa parte para nosotros es muy importante esta relación o este acercamiento con ICO para poder crecer rápidamente. Para las personas que están interesadas en tu producto, ¿están ustedes solo en Managua? ¿Tenés distribución en los departamentos? ¿Cuáles son los principales puntos, digamos, de venta? Bien, nosotros estamos en los supermercados, estamos en las colonias, estamos en Walmart, estamos en las Uniones, estamos en los Super Express, estamos en los MPM, también en Granada, en cada una de estas tiendas, y en León y Chinandega. Corcia, en proyecciones de crecimiento, decís que en este momento están trabajando con cinco empresas donde quieren estar ustedes en uno o dos años. Pues las metas para este año son justamente hacer inversiones en esas cinco empresas, más o menos alrededor de montos módicos en un total de más o menos 700 mil dólares de inversión, y el fondo a nivel global, y trabajamos en América del Sur también, en África y en Asia, es tener un fondo más o menos de 10 millones de dólares, que en términos de fondo de inversión para el impacto es relativamente pequeño, pero el segmento que nosotros atendemos con nuestra metodología de coemprendimiento, naturalmente son empresas que son más pequeñas, y entonces parece que las necesidades de financiamiento también son algo menor que normalmente en el sector financiero de inversión. Gracias Corcia y Ancarlo, vamos a ver cómo le va a la gente con tu gallopinto. Le va a ir súper bien, la gente lo recomienda, como te decía, y es un éxito. El gallopinto se vende solo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!